Yo no veo nada, nada, dije Simón, yo lo que quería ver era el sábalo Y brinco El sábalo si está bien pegado, usted baila, es chiquito, si Los chiquitos tienen... Mira, no, el carneté, los maliquitos acuerdan el carneté Los chiquitos tienen resistencia más que los grandes Y yo ya estoy cansado Lo importante es liberarlo No te preocupes, es liberación Lo vamos a hacer tú, Ani, pero la cuerdita para sostenerlo es fea Pero largo Para que lo agarre de allí El motor Ahí, sí, ve Original Habla así para que se oiga Como cuando yo andaba a bol Con Cascual Sí, hombre Va para arriba, va para arriba, va a brincar Ahorita brinca Solo ha pegado dos brincos, además Sí, eso dilata para cansarse Así tienen los robalos de fuerza No, hombre Los robalos ya se sacaban, ahí va a bolos No quiero que brinquen No quiero pegarme un sábalo con mi caña No quiero pegarme un sábalo con mi caña No quiero que ya te tiene cansado No, hombre Ha peleado bastante Que tiene unos 10 minutos ya Sí Está bonito No crean otro Va a saltar No, no quiero pegarme un sábalo con mi caña No, no estamos en la boca No, no está a 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 la boca Ya me sacó aline Nuevo, eh No quería Entonces aguantarlo Hasta las 12 que lo saqué Entonces aguanta No, no está a la boca Gracias. Qué rico hablarlo. ¿Eres buen rato? No, no puedo. Ahí va. ¿Pongo él? Sí. Ahorita se va a cansar. Es que se va igual uno de vuelta. Muy bien. Es que lo enganché bien, ¿no? Sí. Y ahora sí. Qué va, Janey. Además está bien pegado. Lo voy a soltar, Janey. Lo solté. Ok. Animalo nada más que se vaya. Ay, el bebé. Ahí lo tengo de la cola. Que se vaya para el otro lado. Ahí. Date. Ahí fue. Excelente. Excelente. Adiós. Adiós. Adiós.